Bienvenidos a Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. Hoy nos encontramos frente a esta obra que fue realizada por un pincel anónimo y es muy interesante porque representa a lo que es la Plaza Mayor en Madrid, España, para la celebración del cumpleaños 16 de Carlos II. De hecho, él fue el último de los Austria. Él subió al trono cuando murió el padre Felipe IV en 1665, pero debido a la temprana edad justo se quedó como regente su mamá hasta que él pudiera acceder a gobernar. Y es interesante porque lo que aquí está representado es la fiesta de los toros y vemos cómo a este evento que estaba patrocinado por la corona acudía gente procedente de todas clases sociales. Y aquí es interesante cómo el artista lo representó porque vemos cómo están desdibujadas cada cara que está en los balcones, que de hecho se dice que se rentaban a precios exorbitantes. Y se ve también cómo la perspectiva está ligeramente insinuada. La composición que justo representa esta planta rectangular, en esta composición domina lo que es la bidimensionalidad. Y si se acercan, justo aquí se puede ver la cara de Carlos II y atrás está justo la madre. Pero lo verdaderamente interesante de la obra es una incongruencia. La incongruencia entre el evento que se está describiendo, es decir, el cumpleaños de Carlos II, que tuvo lugar en 1677, y la arquitectura de la Casa de la Panadería, porque esta arquitectura es anterior al evento. De hecho, vemos cómo el edificio, que podemos apreciar que es justo el alfondo, que es la Casa de la Panadería, fue realizado en 1590 por Diego Sillero, según el proyecto del arquitecto Francisco de Mora. Y tres décadas después fue reestructurado por encargo de Felipe III, y quien recibió el encargo fue Juan Gómez de Moras. El palacio debe su nombre a la presencia de la tauna pública en la planta baja, y es justo aquí nosotros podemos ver lo que es la planta baja, donde se encontraba la tauna pública. Y el palacio sufrió tres incendios. El que más daños causó fue el segundo, el de 1672, y a partir de esto se rehizo el edificio. El proyecto de reconstrucción duró aproximadamente 17 meses, y fue comisionado el arquitecto Tomás Román. Y la incongruencia que aquí justo podemos ver, es que la arquitectura que aquí se observa, es la arquitectura antecedente al incendio de 1672. Aunque el evento al cual estamos presenciando, sabemos que es de 1677, porque se trata justo del cumpleaños de Carlos II. Entonces, es interesante porque hay otras obras que representan el mismo evento, donde la arquitectura del palacio respeta la arquitectura contemporánea del evento. Sobre todo, si lo observamos, lo que cambia drásticamente son estas ventanas a ojos de búho, que ahora tienen un balcón, y ya esta parte encima no se ve. Y justo de esta, algún tipo de pregunta de por qué el artista haya decidido representar un evento con una arquitectura que no reflejaba el momento. Y muy probablemente el artista nunca vio esta plaza, nunca asistió a esta escena, y lo que hizo fue trabajar un poco de fantasía, era algo muy ocurriente. A veces, lo que hacían los artistas es copiar obras que ya habían visto y ahí formar su propia composición. Muchas también de las vedutas de Venecia, por ejemplo, no muchas, pero algunas son realizadas por artistas que nunca habían estado en Venecia. Muchos de ingleses, por ejemplo, cuando Canaletto viajaba, viajó a Londres, vieron su obra y de ahí la copiaron. Entonces, también es interesante ver cómo el artista reproduce a veces escenas que no conoce, que no presencia, y son escenas de fantasía. Gracias por ver el video.